Baez dijo que hay que seguir trabajando para beneficiar a la población y con esfuerzo dar lo mejor para avanzar y permanecer dirigiendo por cuatro años más. En cuanto a las funciones que viene realizando, expresó que en el primer año de su gestión se construyó un puente que comunica en las localidades Coalea en Pizarrete y Carretón. En mi primer año construimos un puente que era de una necesidad bien pero bien necesitada en este distrito, que era un puente que comunicara tanto la comunidad de Coalea y de Pizarrete y Carretón en la Loma del Chivo. Ya que ahí había un puentecito peatonal y construimos un puente vehicular. Porque, déjame decirte que la comunidad de Carretón en ese sector estaba dividiendo lo que vivían del otro lado del canal y lo que vivían del otro lado del canal. Porque cuando iban a hacer algún tipo de construcciones, tenían que dejar el material en la calle para irlo pasando en Carretilla porque un camión no podía pasar. También expresó que se obtuvo la aportación para la construcción de una funeraria, que casi está por finalizar, así como construcciones de badenes. De igual forma, resaltó que se está trabajando para que las calles sean asfaltadas y una alcantarilla que se había destruido en Sabana Larga ya fue reparada. Finalmente destacó, además, que necesitan una cancha para la juventud de esa demarcación, así como la construcción del puente del sector Las Almendras, porque en tiempos de lluvias se hace difícil al transitar. Obtuvimos un aporte para lo que es la construcción de una funeraria. Esto que fue una de las promesas que hicimos en campaña de que íbamos a gestionar la construcción de una funeraria. Gracias a Dios ya estamos dando los toques finales para entregar a la comunidad. Así también como la construcción del play. En todo el periférico de nuestro distrito hemos hecho contenidos. En vista de que estamos esperando lo que es el asfalto, que entendemos que ha de llegar en los próximos meses a este distrito.